El 17 de octubre los delegados de la Junta de Acción Comunal del Barrio Candelaria, parte alta, se reunieron con el fin de presentarles a los asociados las respectivas rendiciones de cuentas, además de varios informes de lo que presentan en las diferentes reuniones a las que asiste la representante legal. Pues hemos tenido muchos proyectos, inclusive se los mandamos a la alcaldía, pero hasta el momento, o sea, hemos tenido respuestas de unos y de otros no. Pero, digamos, en obra nos han dicho que hay que esperar, que porque hay personas más vulnerables para ellos, para los recursos. Según la representante legal, han tenido algunos inconvenientes con la realización de los proyectos que la Junta de Acción Comunal tiene para el beneficio de los habitantes del sector, donde algunos de los problemas son falta de un pasamanos, falta de resalto reductor de velocidad, organizar los andenes, pero según la administración, tendrían que esperar. La vía está muy estrecha y los peatones no tienen por dónde esquivarle a los carros cuando suben, y más que todo esa calle de ahí del Matadero que se mantiene llena de vehículos, entonces no se ha podido organizar con el tránsito, con la policía de tránsito y toda esa parte, porque les hemos dicho mucho y nunca nos colaboran con eso. Según el vicepresidente, desde hace varias administraciones no han podido resolver el inconveniente sobre la construcción de un espacio deportivo en este barrio, ya que varios alcaldes se han comprometido con la continuación de este proyecto, pero ninguno hace nada para resolverlo.